El día 12 de junio de este año 2017 se realizó la segunda sesión del ciclo de discusión sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Ese día se reunieron 45 personas y se organizaron grupos para discutir temas sobre acceso a la justicia, protección en salud e investigación científica, educación inclusiva, trabajo y seguridad social. En cada grupo se habló sobre las barreras que viven las personas con discapacidad y los cambios que son necesarios para derribarlas. Estos cambios deben considerar que cada persona es distinta y dependiendo de su situación necesita protecciones y apoyos especiales. Acceso a la justicia. Uno de los principales problemas o conflictos que se detectaron tiene que ver con la interacción de la persona con discapacidad intelectual en su familia y en la esfera institucional. Pues cuando esto ocurre se observaba una suerte de sobreprotección que finalmente terminaba vulnerando sus derechos. En el grupo se conversó varias propuestas. Se dijo que era necesario contar con funcionarios que tengan paciencia y calma para responder dudas. Y que sería mejor que las personas cuando van a tribunales tuvieran apoyos para resolver sus problemas sin que sea necesario ver a un juez. Se recomendó contar con más abogados especializados en la defensa de las personas con discapacidad y que jueces y otros funcionarios también se capacitan. La meta es que se pueda acceder a una justicia con procedimientos especializados. Salud. En este grupo se concluyó que las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad están en la atención directa con médicos, enfermeros, psicólogos y otros funcionarios de salud. Yo he visto en la quinta región que nos falta más el tema de cómo dar las recetas médicas claramente, con lecha clara. Porque hay personas en situaciones de discapacidad que les falta comprensión o entendimiento de lo que el médico le está dando. En otros casos, el farmacéutico cuando vende el tratamiento o el medicamento al paciente, le cuesta ver cuál es la letra que dio el doctor. Entonces, esas son las barreras o valencias que debería enfocarse más. La recomendación que hizo este grupo para dar una atención de calidad es entregar capacitación a todas las personas que trabajen en hospitales y centros de salud. Es decir, médicos, enfermeros, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Y también a los cuidadores y acompañantes. Además, es necesario contar con más recursos para acceder a medicamentos. Se recomendó contar con más especialistas en los hospitales y centros de salud. Para que las personas sean atendidas en todas sus necesidades. Y por un equipo de personas que respeten sus deseos y preferencias. Educación Tienen de todos los escalos. Después, no hay campo laboral. Se excusan que las empresas no quieren hacer prácticas laborales. Podrían ir a la misma universidad, pero están las instalaciones para prácticas. Pero es muy poco lo que hace la universidad, pero estando en la misma. Hablamos de implementar ciertas acciones que son necesarias para el trabajo de una real educación inclusiva. Como tiene que ver la importancia de la transición. De entender la transición de los paradigmas que están en esta línea. Donde predomina el foco médico. Sobre el enfoque social. También planteamos la relevancia de trabajar la planificación centrada en la persona. Donde realmente es la persona la protagonista de los procesos de educación y los procesos de su vida. Donde también trabajamos la importancia de trabajar la autodeterminación. Desde que son pequeños. Y un eje primordial tiene que ver con la articulación de todos los sistemas. No podremos hablar de un sistema educativo inclusivo. Cuando no obtenemos experiencias sociales inclusivas. No tenemos ámbitos laborales inclusivos. Para desarrollar un sistema de educación inclusiva. Se deben hacer cambios desde la educación parvularia hasta la educación superior. Se recomendó capacitar a todas las personas que son parte de la red de educación. Es decir, a profesores, psicólogos y funcionarios que trabajan en el Ministerio de Educación y Municipalidades. El Estado debe mejorar la regulación que hace de la calidad de la formación y enseñanza. Que se está entregando en las escuelas especiales y en las escuelas regulares. Trabajo. En este grupo se conversó sobre la ley de inclusión laboral. Se dijo que era un avance, pero no suficiente. Porque exigir un 1% de inclusión es muy bajo. Y no garantiza que las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Avancen en sus carreras laborales. El trabajo en sí no está adaptado para las personas en situación de discapacidad. En el caso mío, nunca se tomó en cuenta. Es decir, que yo dijera, Marcelo, hace esto otro. O hace esto. Te damos la oportunidad de hacer esto. Nunca la vieron. Es importante que las empresas cuenten con incentivos para contratar a más personas y así puedan ofrecer más y mejores empleos de calidad. Cada vez más desafiantes y con sueldos que permitan vivir con mayor autonomía. Además, es importante que las personas cuenten con apoyos, que todos los trabajadores se eduquen y que comprendan que todos ganamos cuando nos desarrollamos en un ambiente de trabajo inclusivo. Donde se respeten los diferentes aportes y competencias de las personas. Temas además sobre la comprensión de las personas con discapacidad y las distintas situaciones en que están. Es decir, no basta solo con cambiar el modelo normativo tan binario que tiene la legislación chilena a partir del Código Civil. Sino además reconocer que en las distintas situaciones de discapacidad, las personas además quedan cruzadas por otras circunstancias de su vida. Por otras condicionantes. El ser mujer, el ser niño, el ser indígena, el ser migrante. O el pertenecer a otro grupo vulnerable. Por ejemplo, una mujer lesbiana con discapacidad, una persona trans. Y en ese sentido el desafío es sumamente complejo. Porque esa formación que tendría que ser desde el primer nivel y abarcar no solo la cuestión profesional, sino también a las familias y a quienes atienden. Supone del Estado una política activa. Y esa política supone recursos, presupuesto, recursos humanos y recursos financieros. Que no necesariamente son aquellos que el Estado en algún momento esté dispuesto a entregar. En ese sentido el desafío es bastante grande y tendría que incluir además una mirada intersectorial, perdón. Es decir, para que se sienten en pensar este nuevo modelo los distintos actores. Y eso va desde el aparato público hasta, por cierto, las familias y quienes son los que viven cotidianamente con las propias personas en discapacidad. Que son el centro de cualquier modelo que se piense. El día 28 de agosto se realizará la tercera y última sesión del ciclo. En esta reunión se discutirán los sistemas de apoyos que son necesarios para respetar las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Muchas gracias a todas las personas que han asistido al ciclo. Y a quienes no pudieron asistir, les invitamos a informarse y participar. Porque los cambios para superar la exclusión y garantizar la participación plena de todos, los construimos entre todas las personas. Y a quienes no pudieron asistir, los construimos entre todas las personas. Gracias. Gracias.